Vayamos de incógnito. No me digas que es este el sitio. Sí. Te han oído con la p*** moto, que no sabes ir tranquilo. Nos hemos cargado nuestra misión de incógnito. De tranquis, ¿vale? Jota, sigilo. ¿Dónde van ustedes? Jota, que es un zombi que está reventado. ¿Por qué hay zombis aquí con trajes de descontaminación? ¿Qué es esto? Pues para ponérselo a este. Pero estos son para radiación, tío. Si hay aquí un traje de radiación, tiene que haber radiación. ¿Oyes voces? ¿Son estos los tíos? El del pelo rojo no es el secuestrado del otro día. ¡Ay, Dios! Pero entonces lo de Carol está confirmado. O sea, ¿está colaborando con otras personas? A ver, yo lo que he visto es que Carol estaba hablando con otra gente. Y creo que a donde vamos está todo su grupo. ¿Pero por qué no nos lo dice, tío? Pues no lo sé. ¿Qué es lo que me raya? A ver, yo me fío de Carol, pero no se iba ocultando cosas. ¿Sigo por aquí? Sí, a la siguiente, a la derecha. Y llegamos ahí como si estuviéramos buscando comida o cualquier cosa, ¿no? Mejor que no. Entonces, ¿qué hacemos? Vayamos de incógnito. Un poquito escondido. Sí, por aquí. Bueno, también a ver cómo es el sitio. Si nos podemos esconder. ¿Cómo se te da lo de esconderte? Mal, pero bueno. No sé, tío. Es que Carol me parece una buena chica. Me parece de fiar. Pero no entiendo por qué nos oculta que se lleva con otra gente. O sea, si lo oculta es por algo raro, tío. No sé, tío. A mí me dio mala espina. ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Te ha pasado? Joder, tío. Ahí. Por ahí no cabemos. Tú, tú, tú. Pero, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un conejo? Deja los putos conejos ya, tío. Siempre. Que tenemos comida. Y dale, que yo no quiero piña. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Has avisado a Jota? Sí, le he avisado. Espero que no nos espere en la puerta. Que estés capaz de presentarse ahí en la puerta y llamar. Pero es lo que te digo, que si Jota, encima, seguramente vaya con la moto, de Andalcante, yo creo que lo mejor es ir rollo. Hola, estamos buscando previsiones, ¿ah? No queremos molestar. Y ya está, ¿sabes? Que es lo menos. ¿Y tú crees que a ti no te van a reconocer? A mí no me reconocen, tío. Si yo llevo mucho tiempo desaparecido. ¿Y si son los mismos que estaban en el centro comercial? Bueno, pues nos tiramos el rollo como siempre, ¿eh? Mira, Jota. Vale, no me digas que es este el sitio. Sí. Y, cómo no, en la puerta. Vale, muy bien. Es este el sitio, pero no teníamos que haber aparcado en la puerta. Pero como te han oído con la puta moto, que no sabes ir tranquilo, vamos a hacer rollo que hemos parado aquí para coger comida y ya está. Y si nos encontramos a alguien... A ti te... No, 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 de buenas. ¿Está con ta ruia que venimos? Algo me dijo, pero mira el caso que le he hecho. Bueno, pues eso, de tranqui, como si finiésemos a por comida y tal. Vamos a ver de qué... Deja por ahí la moto. Te juro que un día de esto le pincho las ruedas. ¿Tú te crees? Le cuento todo y... ¿Por qué? ¡Vamos, vamos, que es para hoy! ¡Vamos! ¿Por qué nunca hace caso? ¿Tú le dijiste que viniese tranquilo sin hacer ruido? ¿Lo de sigilo o...? No, lo de sigilo sabes que a Jota no le va. No, ya, ya, ya. Y menos cuando va en la puta moto. No sé qué coños tiene con las motos. Vale, de tranquis, ¿vale? O sea, venimos en plan... Sí, pero estoy de tranqui. Pero más. Venimos en plan exploradores. A ver si hay comida, a ver si hay tal. Esta es quien es de la exploradora. Ja, ja. Vale, un segundo. Voy a coger... ¡Es mochilo! ¡No, mochilo! A la aventura. Bueno, nos hemos cargado nuestra misión de incógnito. Jota, sigilo. ¡Ay, madre! Jota, compórtate, ¿vale? Que se está mueblando la casa, tío. Se va cogiendo cosas de... Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Que hay clavos... ¡Jota, tío! Ya se ha vuelto a perder. ¿No puedes algo que está ahí dentro? Sí. Que nos jugamos. Un pozo, tío. ¡Jota! ¡Eo! No es tan tonto. No, es verdad. Mira, para cambiar las ruedas del coche. Qué guay. Oye, pues hay ruedas que están bien. ¡Cojonuda, mira! Se pueden hacer... ¿Barricadas? Qué felicidad. ¿Estás bien? Es que no has grabado. Espero. Yo creo que sí. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Madre mía. Ahora es que te acabo de decir que tengas cuidado, ¿no? Sí. Y te has caído. Y otra. Y te acabas de tropezar otra vez. Ahora dirás que te estoy condicionando yo, que por decirte que tengas cuidado te caes. Normalmente los niños pequeños se caen porque la madre les dice, ¡ten cuidado! Les hacen ser conscientes del peligro. Sí, no se caiga. Se caen por el miedo. Pero si no tuvieran miedo no se caerían. A ver si funciona la vida. ¿Cómo van a estar aquí? Están las vigas cortadas, tío. ¿Qué te digo yo? Que estaban ahí. ¿Dónde van ustedes? Puto susto, tío. Jota, que es un zombi que está reventado. Oye, ¿de dónde lo has sacado? Ha estado aquí muerto. Lleva el mismo traje que el otro, al que llevamos al laboratorio. ¿Por qué hay zombis aquí con trajes de descontaminación? A lo mejor se les fue de las manos algo. ¿Sabes para qué estamos aquí, no? No lo sé, pero por si acaso... Pobrecillo. Igual tenía familia o algo. Pues aquí va a haber cosas, ¿eh? Sí. Dice Rubi que este es el sitio, pero está reventado. ¿Qué es esto? Pues para ponérselo a este, haciendo tan feo. ¿Es un traje de descontaminación? Otro, pero está reventadísimo. Pero estos son para radiación, tío. Pues por eso, vamos a ponérselo a este. Pero si hay aquí un traje de radiación, ¿tiene que haber radiación? Sí. Rubi, ¿dónde nos has traído? Yo te he dicho de dónde los encontré. Pero has visto solo a la gente, no estaba caro, ¿no? No, no, estaban ahí. ¿Es la vigas rotas? Sí. Pues encima. Vale, bueno, encima de las vigas rotas no vamos a subir. Un momento. Que ya está muerto. Jalo. ¿Y qué tienes pensado de hacer con esto? Ponértelo a ti. Pórtelo tú. Nada, jalo. Nos puede servir para algo. Recordad, venimos solo por comida. No hay que pelearse con nadie, ni pegar a nadie, ni tirarle chanclas a niños. Yo vengo porque me aburría. Vale. ¿Y si está caro? Si está caro, ¿qué hacemos? A mí que me cuento. Hombre, caro, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces por aquí? No se va a creer que venimos. No sé, tío. ¿Pero qué es toda esta mierda, tío? Pues entre los trajes de los estos. Más productos químicos. Ah, Rubi se ha caído un par de veces. ¿Qué, Rubi? ¿Qué eres un torpe? Torpe. No soy torpe, solo que no he mirado el suelo. Torpe. Mira, tío, está el techo caído. Torpe. Va a llover otra vez. ¿No oyes voces? ¿Son estas los tíos? Eh, parece que sí. Al menos la de la coleta. ¡Ay! Jota, Jota, Jota. Jota, espera, espera, espera. No haga ruido. Yo me voy a sentar a ver el espectáculo. Jota. El del pelo rojo no es el secuestrado del otro día. ¡Ay, Dios! Sí, claro, tú no estabas, tío. Vamos, vamos a escondernos. Vamos a escondernos. No nos ha visto. Tengo mucha curiosidad. Quiero saber por qué le han vuelto a secuestrar. ¿Ves por qué le tenía que haber dejado en otro sitio? Y no donde me dijiste. ¿Le intentamos rescatar otra vez? ¿Eh? Por lo menos averiguar. Hay que saber quién es esa tía. Corre, así le conoces. Claro. A ver, hacemos una cosa. A ver, a Jota y a mí nos conocen bastante. Y que entre yo. No me gusta la idea. No, si tú sí a todo, que sí, ¿no? Y que estás aquí, que has venido a recoger fruta o alguna cosa aquí. Fruta aquí. Tienes pintar más de obrero ahí. Tienes frío, ¿no? Hace mucho frío. Yo me pondría algo. Ah, mira, si te pones el traje ese. Ponte el traje de descontaminación, que es totalmente creíble. Que has venido aquí a desinfectar la zona. ¿Qué haces aquí? Sí. Te tiras al rollo, tírate al rollo. ¿Lo has dicho tú solo? No a nosotros. ¿Te vais a amenazar si no lo hago? Sí. No. Te lo estás deseando. ¿Qué haces? ¿Tienes una obsesión por los vehículos? Jota, que estamos trabajando. ¿Y si nos tenemos que ir huyendo? Que tenemos que averiguar quiénes son esos. Es importante. Luego, cuando tengamos que huir, me pediréis un vehículo. Y yo estaba probando uno. ¿Por qué va siempre en moto, tío? Que suena mucho. Yo tengo un coche que vas calentito y puedes dormir en él. Y es muy grande y no entra por todos los sitios. Venga, Rubi. Pasa al cambiador. A ver. Huele a radiación. ¿Y a qué huele a radiación? O sea, era para dar un poco de miedo. Vamos. A ver, ¿cómo se pone esto? No sé, tío. ¿Cómo lo ha usado? Porque estará usado. Por lo menos no hay un muerto como aquí. Hola, Manuel. ¿Qué tal? No, no. ¿Qué tal? Dejalo ya, déjalo ya, tío. Es muy desagradable. Ya te he echado una mano. Te he salvado la vida. Desodorante es al apocalipsis. Mira un guante. Eh, Rubi, te he echado una mano. Aquí como unas botas. Pero bueno, que tampoco... Venga, Rubi. Sí, ¿para qué vais a ayudar? Está asqueroso. Está lloviendo. Está lloviendo. Corre. Vamos a decir que estás investigando la lluvia, que es ácida o algo así. Entonces, que nos hemos refugiado ahí. Vale, debería haberme quitado las zapatillas. No. No, mejor déjatelas. Pues si te pisas algo... Te tiene que entrar con zapatillas. Venga, Rubi, que estamos a lo que estamos. ¿Y tú por qué siempre vienes en moto? ¿Te vas a mojar? Oye, que si me echáis así... Así me ducho de vez en cuando. Quería más rápido. A ver, ¿qué hacemos? Es que huele muy mal, tío. Está lloviendo mucho. Es que no me estoy dando vuelta. Ánimo, Rubi. Si es que te lo estás poniendo torcido, chico. Mira tu pie para dónde va y para dónde está apuntando. Toma el guante. Cierrate. Entramos los tres. Yo le meto a este y ya está. Otra vez como la base, otra vez la rean. Rubi, que no te pillen, ¿eh? A ver, tenemos que hacer un plan. Que viene a descontaminar la zona. O que es un puto tara o que se ha escapado de algún sitio. Se mata, se mata. ¿Apostamos? Que se cae. Que lo matan. O se mata, antes solo. Vas bien, vas bien. Dale.